Hola chicos, muy buenas. Como ya os he dicho en el video anterior, en este video vamos a hablar sobre cómo comunico yo con mis clientes después de, bueno, cuando me escriben y me preguntan si estoy, normalmente siempre, en el primer mensaje me preguntan primero si estoy libre para la fecha en la que ellos se casan, ¿vale? Porque eso es lo mejor, o sea, esto es lo más importante, si yo estoy libre. Si no estoy libre, pues ya no hace falta que me hagan más preguntas, simplemente no puedo. Pero si estoy libre, ya hacemos como un diálogo, me cuentan más o menos como, quiénes son, dónde se casan, algunos detalles, ¿no? Entonces, pues, lo que hacemos es quedar, ¿vale? Quedamos en un bar, tomamos algo, yo no tengo oficina, no tengo estudio, yo trabajo en área libre, ¿vale? Entonces, pues, quedamos en un bar, tomamos algo, o tomamos una Coca-Cola, o lo que sea, y hablamos. Yo lo primero que pregunto, antes de decir, bueno, como hacen muchos, pues yo soy un fotógrafo de no sé cuántos años, tengo no sé qué cámara, y no sé qué, no sé cuál, tengo experiencia, y, bueno, pues yo no hago de esto. Yo lo que hago es preguntarles, ¿cómo os habéis conocido? Por ejemplo, o otra cosa que esté relacionada con ellos. Porque a mí, lo que me interesa es conocerles a ellos para saber qué tipo de personas son y cómo comunicar con ellos, ¿vale? Antes de lanzarme a decir, yo soy esto y esto y esto, igual a ellos no les importa, ¿vale? Igual ellos no tienen ni la más remota idea de la fotografía, pero les gustan mis fotos. Entonces, les voy a hablar de una manera. O igual, la novia o el novio, pues, es fotógrafo, fotógrafa, ¿no? Entonces, pues, le puedo hablar con un lenguaje un poquito más, digamos, específico, ¿no? Para que me entienda. Y siempre la comunicación tiene que ser adaptada a lo que son ellos, a los gustos que tienen ellos. Y, claro, cuando ya me cuenten más o menos quiénes son, a qué se dedican, qué es lo que les gusta, pues ya les cuento cómo trabajo yo. Qué es lo que a mí me gusta, cómo trabajo yo y cuáles son mis objetivos con un trabajo, ¿vale? Siempre les cuento que para mí el dinero no es el premio más grande que recibo yo del trabajo, sino que para mí lo más importante es hacer el trabajo bien. Porque esto, para mí, vale más que el dinero. Les explico cómo trabajo, cómo va el flujo de trabajo, les pido un timeline, o sea, un horario con todas esas cosas, a qué hora va a empezar cada cosa, a qué hora acaba, en qué lugar, ¿vale? Porque yo muchas veces tengo que estar, antes de todo el mundo, en un sitio, luego tengo que estar haciendo fotos cuando entran la novia y el novio, por ejemplo, en el restaurante. Bueno, prácticamente yo cubro todo el día, ¿no? Entonces tengo que tener muy claro a qué hora empiezan las cosas, a qué hora acaban y tal. Algunos me han preguntado si llevo algún álbum de ejemplo o el ordenador. No, no, porque si estamos en esta fase de nuestra comunicación, ellos ya han visto mis fotos, ya han visto cómo trabajo, ¿vale? Y esto ya es suficiente. No tengo por qué llevarles un álbum o un portátil con las fotos, porque les voy a enseñar las mismas fotos que han visto en mi página web, ¿vale? Si entran en la web, es imposible que no vean las fotos, porque esto es lo primero en lo que se fija la gente, ¿vale? Entonces, esto para mí no tiene sentido. Si tú no tienes una web o lo que sea, pues igual tienes que llevar algún tipo de ejemplo de tu trabajo, ¿no? Pero esto es prácticamente lo que hacemos. En esta primera vez, cuando queramos, para mí lo más importante es pasárnoslo bien y crear un ambiente de amistad y de confianza, ¿vale? Porque es muy importante tener confianza entre nosotros, porque vamos a trabajar en momentos muy íntimos, ¿vale? El momento de tu boda, pues es un momento muy íntimo, muy personal. Y lo último que quieres es un fotógrafo desconocido que esté todo el día, ponte así, ponte así, paf, 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 ¿vale? Lo que queremos es hacerlo lo más ameno posible y este es mi trabajo. Este es mi trabajo porque esta es una de las cosas más importantes para mí en esta primera vez que queramos. Y la otra cosa que hacemos es hablar un poquito sobre, claro, el estilo del reportaje. Porque hay gente más conservadora que les gusta más lo clásico. Hay gente más diferente que les gusta más algo experimental, algo más loco, algo más, ¿me entiendes? O algo en la calle, por ejemplo, en una de las bodas que voy a hacer dentro de... ¡Qué guay! Los moriscos. Una de las bodas que voy a hacer dentro de dos meses, pues probablemente vamos a hacer el reportaje en las calles de la ciudad, ¿vale? No vamos a hacer probablemente lo típico de 20 fotos en un parque de la naturaleza. Probablemente haremos dos o tres, sí, pero lo que más que nada haremos, lo que es mi idea, es estar en la calle y hacer un poco como street photography, pero de bola. Va a ser chulísimo. Pero es porque esta gente se adapta a este tipo de... O sea, yo me adapto prácticamente a ellos porque yo tengo ciertas ideas y al ver cómo son, pues ya les ofrezco. Pues mira, yo estaba pensando en esto y esto y esto, ¿qué te parece? Ah, pues mira qué guay. Vale, y lo hacemos. Eso es, prácticamente. Si tenéis preguntas, las podéis dejar debajo del vídeo. Gracias por pinchar en me gusta. Y si no os gusta, pues no pasa nada, pincháis en no me gusta. Y gracias por no saltar los anuncios y de esta manera apoyar el canal. Se nota muchísimo, ¿vale? Os lo agradezco de verdad. Y en el siguiente vídeo vamos a hablar ya del momento en el que yo tengo que estar en la boda. Cómo lo hago, cómo me preparo. Probablemente hablaré sobre las partes técnicas y también sobre las partes, digamos, sociales. Cómo voy vestido y tal, ¿vale? Pues esto ha sido para hoy, para este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado. Y ya os digo, si tenéis alguna preguntita, pues debajo del vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao.